Me dicen acá que en Santa Marta están cogiendo los árboles de los separadores de las calles y los están cortando por la noche para sembrar captus. ¿Cómo vas a sembrar captus? O sea, le vieron cara a Macario y a los Amarios. Primero fue a la bahía, la volvieron damier y ahora cortando los árboles. ¡Ah, pues esa vaina qué es! ¡Explíquenme!